Y sigue el rifirrafe entre un propietario de una papelería y la Fundación Children por el envío de la documentación para algunas ayudas humanitarias. El propietario de la papelería denunciará amenazas contra él. Continúa el rifirrafe entre el propietario de una papelería y la Fundación Children por la enviada de los documentos de las personas de nacionalidad venezolana para obtener alguna ayuda humanitaria. Al parecer se irán de demanda entre las dos partes. Yo creo que esto se va a solucionar en los estados judiciales, porque yo cumplo con mandar un correo que ellos me piden. Yo llego una mañana y encuentro 50, 100 personas con una tarjetita de estas que me dicen mándeme a ese correo. Yo no trabajo con Children, ni tengo nada que ver, ni les explico nada de las ayudas. Yo les digo, es responsabilidad de cada uno, la página está abierta, yo cumplo con mandar el correo. La señorita, ¿cómo es su nombre? Lorena, rectificó, yo la entré por donde se le mandó el correo y todo. La página está simplemente que ellos no quieren trabajar por los barrios, ellos han abandonado a la gente, no tienen oficina, creo que la montaron ayer. Entonces ese es el problema, ellos vienen y me dicen que allá no los atienden, yo los he mandado para allá. Según el propietario de la papelería del municipio de Arauca, el establecimiento comercial es legal porque está inscrito ante la Cámara de Comercio de la capital araucana. Mi local es comercial, estoy inscrito en la Cámara de Comercio, es un local totalmente de 25 años de experiencia y yo le mando documentación a todos los que quieran. Ahora, lo de Children, yo le digo a la gente, bajo su responsabilidad, yo no les explico nada de ayudas, que le van a dar ni nada. Usted me dice, señor Pérez, mándeme este correo, yo se lo mando. El comerciante manifestó que él solo se encarga de enviar los documentos al correo que el solicitante le dice. Sí, ese es el problema, pero sí, ya me dijeron mucha gente que sí los han salido y los han llamado. Incluso estoy esperando tres personas porque los voy a grabar y los voy a llamar a usted para que diga si le salió lo que hizo acá, porque lo voy a hacer. Simplemente que los señores de Children no quieren trabajar, no quieren trabajar porque una señora me dijo, dentro de mi casa y como yo tenía varios niños y estaban en precarias condiciones, salieron y se fueron y no nos quisieron atender. Por eso, Camilo, yo quiero que usted nos atienda y nos mande el correo. Yo le pago lo que me pida, le doy 50 mil pesos. Le dije, no mamita, el correo hoy vale 7 mil. Y un correo, enviarlo con 10 partidas de nacimiento, 10 cédulas, no se baja de 30 mil pesos. El propietario de la papelería aseguró que un funcionario de la fundación Children lo amenazó. Ahora, los de Children me amenazaron, me amenazaron y me pusieron la gente en contra. Si a mí me llega a pasar algo, yo responsabilizo a la fundación y responsabilizo de mi quiebra, y que me indemicen por daños y perjuicios a mi local comercial y a mi vida y a mi familia, porque yo mantengo un núcleo familiar y ellos a mí no me pagan. Si la gente aquí viene, viene es por voluntad propia y porque quieren. Pero si esos dos señores vienen aquí a ponerme la gente en contra para que me lichen, yo los denuncio penalmente. Es más, los voy a denunciar mañana mismo, hoy mismo penalmente. Una mujer de nacionalidad venezolana afirmó que la página donde envían los diferentes correos sí está recibiendo la respectiva documentación. El señor me acaba de decir que vea la página para ver si está funcionando y si la página está abierta y los correos se están mandando. Y lo que nos dicen del nombre ese, del Children, es que está cerrada, que no están recibiendo y sí está recibiendo y está enviando los correos. Todos los días tiene que intervenir la Policía Nacional en este establecimiento comercial, por la disputa entre la Fundación Children y el propietario de esta papelería.